Música Amables televidentes de CB Noticias, buenas noches. Acaban de ver ustedes dos notas de lo que está pasando en este momento en el departamento del Magdalena. El señor comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Mariano Botero, está oficiando como encargado de la Regional 8 y ha presidido un consejo de seguridad en el Magdalena. General, ¿qué pasó con este individuo que había sido extraditado, que regresó al país y esta mañana fue asesinado en la vía del aeropuerto de la ciudad de Santa Marta? Jorge, buenas noches. Como usted lo ha dicho, estos son ajustes de cuentas que se generan por cuenta del narcotráfico. Aquí lo que hemos podido evidenciar en trabajo conjunto con las autoridades de policía e inteligencia, hemos visto como varias de esas personas recorren la libertad, pero quieren retomar algunos hechos delincuenciales del pasado y es allí cuando encuentran de pronto un reemplazo o un contrapeso y aquí es lo que ha sucedido. Aquí alias Echeverry es ultimado por la misma organización a la cual quería nuevamente retomar allá su comportamiento delictivo. ¿Y qué información manejan las autoridades sobre el crimen del funcionario de Davon? Bueno, estos son hechos que se presentan en la vía que conduce Buritaca-Santa Marta. Allí este empresario fue alcanzado por una motocicleta, lo impacta. Aquí hay una reacción inmediata de las fuerzas de ejército que están en la zona, hay un enfrentamiento. A pesar de que huye este individuo, se logra identificar allí unos documentos y el arma con la cual fue ultimado este empresario. Al momento se están llevando las investigaciones del caso, se está generando un trabajo coordinado con la Fiscalía y esperamos que pronto tengamos allá noticias sobre este hecho para esclarecerlo. General, ahora quedémonos en Barranquilla. En las últimas semanas la policía ha dado durísimos golpes a la delincuencia, sobre todo en temas muy puntuales donde la gente estaba reclamando el accionar de la policía, de la Fiscalía. En las últimas horas se ha capturado un individuo presuntamente vinculado al asesinato de la señora Brenda Pájaro. También se capturó la banda que estaba detrás del secuestro del señor Fito Acosta. Se capturó a los tipos que estaban detrás del asesinato en el Gran Chaparral. Se capturó a la gente de Bella Arena. Se capturó también a los tipos de Universal. Universal, son golpes que de alguna manera le generan confianza a la ciudadanía. Partiendo con el primer caso, ¿este individuo es un asesino en serie, el que acabó con la vida de Brenda Pájaro? Mire, Jorge, el trabajo duró aproximadamente seis meses hasta el día de ayer donde se da la captura de Tomás Maldonado Cera. A este hombre, tal como lo hemos indicado, se le hizo un seguimiento a través de cámaras, un estudio muy importante a partir de no solamente el material que observamos de las cámaras de la ciudad, de las cámaras privadas, sino también del comportamiento de este individuo. Los hechos son tan concretos y las pruebas son tan fehacientes que la Fiscalía no dudó en generar la orden de captura. Hasta el día de ayer, y por el sistema de SPOA no le figuró antecedentes. Pero hoy ya, adentrándonos más en la información de los años antes del 2002, encontramos que este hombre ha participado en varios hechos los cuales lo relacionan con la pérdida de vida de personas. Este individuo entiendo que está vinculado al asesinato de un joven en el 2002, si no estoy equivocado, fue un crimen aberrante, 22 puñaladas le propinó y le dejó marcada una letra en una parte del cuerpo. Sí, lo que hemos visto, de acuerdo a lo que hemos observado y leído en el informe, es que se concluyó con la preclusión de este hecho. Pero como usted lo ha informado, aquí hay unas heridas de arma blanca y una marca, podríamos decir, en la cabeza, específicamente en la frente. Lo que hemos pedido, lo que vamos a solicitar nosotros, es que se vuelva a realizar la inspección, porque en la inspección que se hace al cadáver de Brenda, encontramos que también hay unas heridas con arma blanca. Entonces, esa es otra parte que tenemos que sumarle a esa investigación y de pronto aquí podríamos ver alguna afectación, pero aquí queda comprobado que, como lo expresé, los últimos minutos de la vida de Brenda estuvo en compañía de Tomás Maldonado Cera. Y eso lo han comprobado ustedes a través de las cámaras de seguridad, en el barrio donde esta mujer fue encontrada posteriormente y donde el celular dio la última señal de ella. Aparece este individuo con ella en el carro, según las cámaras, y luego acompañándola hacia el monte. Luego el individuo regresa del monte, pero de la señora Brenda Pájaro no se sabe nada. Sí. Recordemos que ella tenía un tratamiento con la hija, que tiene o sufre de una enfermedad, parálisis cerebral. Este hombre, cuando trabaja con la compañía a la cual es asociado, pues le llevaba a la hija. Posteriormente el hombre es despedido, pero sigue haciendo el favor a Brenda. Y quizá lo que nosotros suponemos, de acuerdo a los informes, es que se generó una relación entre ellos. Presumimos nosotros que cuando él la recoge, deja a la hija, posteriormente se hace hacia el sector de Miramar. Allí, me imagino que estarían hablando, hacen unos recorridos en el sector y terminan por ubicarse casi 200 metros donde apareció el cadáver de Brenda. Lo que sabemos es que el hombre se baja con Brenda, se internan voluntariamente en ese sector. Una hora después sale ese señor, aborda la camioneta, espera aproximadamente entre 8 y 10 minutos y posteriormente sale. Es importante que el trabajo que hicieron aquí los investigadores con la fiscalía se fijaron en detalles. Como lo dije, son 600 horas de revista, de armar todo este rompecabezas. Características especiales que determinaron que este señor participó en este hecho. El vehículo que él tiene o que opera está a nombre de la señora esposa. Él tiene un hogar, está a nombre de la señora esposa. Pero los partes que tiene el vehículo están a nombre de él. Estamos hablando aproximadamente de cuatro partes de tránsito. El vehículo tiene unas características especiales. Tiene un choque en el parachoques derecho, inferior, y un rayón en la puerta trasera y una placa que lo identifica como servicio particular y no servicio público. Se empezó a ubicar y sistemáticamente se ubicó que solo en Barranquilla encontramos este vehículo y con las características que definitivamente dieron con el paradero de ese señor. ¿Qué presumimos nosotros? Que de pronto ingresaron voluntariamente en tono amigable. Muy seguramente se genera allí una discusión. Me imagino queriendo de ella hacer pública la relación. Y este hombre ha tomado la decisión de cegarle la vida. Bueno. Felicitaciones a la policía por los golpes dados propinados a la delincuencia en las últimas horas. Hay que tener confianza en la institución. Fíjese usted, todos estos crímenes cometidos ya hay capturas importantes que pueden de alguna manera definir exactamente qué fue lo que pasó y qué hay detrás de estos hechos ilícitos. Seguimos con otros hechos del día aquí en CB Noticias. Gracias.